Siria, que se ha deshecho ya de al menos el 5% de su arsenal químico, no cumplirá el plazo límite de la próxima semana para enviar todos los agentes tóxicos al extranjero para la destrucción, informan fuentes familiarizadas con el asunto. Las entregas de este mes en dos envíos al puerto sirio de Latakia ascendieron al 4,1% de las cerca de 1.300 toneladas de agentes tóxicos registradas por Damasco en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, dijeron las fuentes citadas por Reuters que hablaron bajo condición de anonimato. No es suficiente y no hay ningún signo de más envíos, dijo una fuente conocedora de la situación. La operación de respaldo internacional, supervisada por una misión conjunta de las Naciones Unidas y de la OPAC, acumula 6-8 semanas de retraso. Damasco tiene que demostrar que su decisión acerca de renunciar a sus armas químicas es seria, dijeron las fuentes a Reuters. El tema será discutido en una reunión del Consejo Ejecutivo de la OPAC el jueves en la Latakia, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.